Hola. Busco a Clarence Versailles. ¿Qué puedo hacer por usted? Dígale que Marjorie Post vino a verlo para hablar de negocios. ¿Post? ¿Habla de Post, Post? ¡Wow! Bien, mi nombre es Clarence Versailles. Gusto en conocerla. Le mostraré el lugar. Nuestro congelador. Ya puedo congelar más merluza de lo que los pescadores pueden atrapar. Puedo congelar frutas, vegetales, carne, lo que sea. Pero no puedo enviarlo. Los trenes no tienen vagones refrigerados y si... Nadie tiene cómo conservar congelado en casa. Exacto. Por ahora, nuestras ventas han sido en locales que lo descongelan y lo comen el mismo día. ¿Quiénes son sus competidores? No sé si tenga alguno. Ninguno. Vamos, ¿quién más hace esto? Nadie. Todo el proceso, desde arriba abajo, desde el equipo hasta el empacado, es exclusivo. ¿Y quién controla las patentes? ¿Usted? Todas las doscientas. Marjorie Post era una comerciante muy astuta que iba por allí comprando... Comprando compañías interesantes de alimentos. Su territorio era Nueva Inglaterra y alguien le habló de un sujeto que hacía pescado congelado, en Gloucester. Ella fue a verlo y pensó que era una idea que tenía futuro y quería comprarla. Digamos que quiero hacerle una oferta. ¿Cuánto vale comprarle todo? Todo esto. Su problema es la distribución. Lo dejo usted mismo. Sin dinero detrás, nunca construirá la infraestructura para convertir esto de una curiosidad local a un negocio nacional rentable. Eso es lo que puedo ofrecer. Diga un precio. No me iré hasta que me dé un número. Doce millones. ¿Por todo? Por el setenta y cinco por ciento. No me interesa poseer tres cuartos de nada. ¿Cuánto por el resto? Estaría dispuesto por otros diez millones. ¿Así que veintidós en total? Le enviaré el papeleo mañana. Se quedará como presidente para dirigir toda la división. Con buen salario. ¿Funciona para usted? Sí. Sí, funciona. Bien. Entonces, felicidades. Ian. Te gefähras. ¡Baká? ¡Baká. ¿Te está頑張합니다? Bread.